Es el fighting Es el fighting American Dream Hay días que me quiere y hay días que me pichea Le mando mensajes cabios esperando que no lo lea Tanto efecto en el copón pero nunca se marea Se divierte en el estudio es otra adicción mañanera Ni la esperanza espera Cuando se amanece parece se desespera Desde varios meses que la sufre mi remera Bienvenido a un nuevo viaje hasta el pasaje en la guantera Sé que entendiste la junta y que trajiste buena seda Por ese cuerpo dejo todos los vicios Decir que no es un vicio es mentira y yo no peco Por las dudas le echo plomo este chaleco Sabiendo que sacrificio solamente si estoy muerto Por ese cuerpo dejo todos los vicios Decir que no es un vicio es mentira y yo no peco Por las dudas le echo plomo este chaleco Sabiendo que sacrificio solamente si estoy muerto Solamente si estoy muerto Solamente si estoy muerto Todos los rumores serán ciertos Todos los rumores serán ciertos Todos los rumores serán ciertos Ahora con el moro cubrimos el presupuesto Y lo que antes era casa ahora se hizo un aeropuerto Me aplacerme a aceptar más sediento Y yo José pa' no quedarme en el intento Vine con recetas para tu aburrimiento Hicimos lo que no hacían calco disco y evento El sorprendido sorprendido por tu movimiento 24-7 en el templo Voy a llenarme el alma pa' mañana llenar los asientos Capaz que tus vibras me encantan pero No sé si es todo cierto así que miénteme Que no escucho la opa y el resto Deshacete de él Veníte a la cama de la pasión Y olvídate de todo tu lamento Es el fighting Solamente si estoy muerto Solamente si estoy muerto Todos los rumores serán ciertos Todos los rumores serán ciertos